Bueno, novedades, sí, hay muchas. Nosotros, bueno, ustedes también estarán al tanto que con todo esto que se sigue armando, mejor dicho, nos dio temor y quisimos reforzar la defensa. Así que ayer hicimos una reunión en la familia con el doctor Marcelo Maceo, por supuesto con autorización del doctor Beley, que él sigue al frente de la causa. Y por supuesto, o sea, sabiendo que los dos tienen los mismos principios morales y éticos, porque si no de ninguna manera lo hubiese aceptado el doctor Beley. Y con respecto a las novedades, lo único que tenemos es que hoy comienza a estudiarse por la Cámara Tercera, la misma que le había dado la libertad la vez anterior a mi hijo, comienzan a estudiar y evaluar el habeas corpus que había presentado el doctor Beley, que hoy se va a presentar otro documento por el doctor Maceo, que ahora dentro de un rato va a llegar acá a presentarlo. Y bueno, reforzamos la defensa de esa manera, pero estamos tranquilos, porque sabemos que mejor que la vez anterior, porque sabemos que apareció, si realmente a esta persona le corresponde los ADNs, apareció el dueño de esos ADNs, que es el asesino, y a nosotros lo que nos queda es demostrar que mi hijo no es el asesino, que mi hijo no estuvo ahí. Sabemos que hay una prueba que lo escuché hoy a la mañana, que se está estudiando, que no está informada, que apareció después de cinco meses. Entonces, y bueno, estamos pensando, estamos con la guardia siempre alerta, no bajamos la guardia en ningún momento, porque, a ver, de este juez y de este fiscal podemos esperar cualquier cosa. ¿Vos hablaste con él? ¿Intentaste hablar en algún momento? ¿Ahora? ¿Después de la última vez? No, no, yo con Daniel Gallie hablé en aquel momento, pero yo creo que Daniel Gallie está resentido él, porque no pudo ocupar el rol de padre, y era mi hermano el que ocupaba ese rol, ¿no? Porque mi hermano era el que le daba todo el amor a la nena, todo el amor a Bárbara, todo el amor a ese amor contundente que necesita una familia, no se lo está dando Daniel Gallie, sino que se lo está dando Martínez. Y yo creo que Daniel Gallie tiene un resentimiento muy importante con Martínez. Es decir, Daniel Gallie lo quiere ver preso a mi hermano, sea culpable o sea inocente. Es decir, no busca justicia, como dice tu mamá. ¿Qué es lo que busca? Yo creo que Daniel Gallie tendría que, claro, él busca venganza. Yo creo que Daniel Gallie tendría que hacer una neutralidad valorativa, hacer una depuración y dejar lo que es el odio y la venganza, por un lado, y ponerse la camiseta de la verdad. Por eso digo que haga una neutralidad valorativa. Y que él tenga en cuenta que su hija lo está mirando desde arriba, que el angelito de Micaela nos está mirando a todos. Y yo creo que la nena debe estar muy mal si ve la actitud del padre, por esta actitud de venganza que tiene él.